Servicios, tecnología, internet y demás, así que realmente es donde estamos recibiendo nuevos proyectos que se están aprobando, que están saliendo adelante. Ellos lo saben, confían en el futuro, no buscan excusas, les gusta lo que hacen, dedicación y trabajo constante son las claves para capear la crisis. La energía verde impulsa a la roja. Campeones del mundo de fútbol, campeones del mundo de energía eólica. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo, desde 300 euros, y a terceros, desde 200, y tu moto a terceros con asistencia en viaje, desde 114 euros. Fénix Directo, seguro que sí. 902-4002-17. Veo señora que lleva usted la gaceta a la mano. Sí, sí, sí. Por comprar la gaceta le damos 100 euros. Pues muchísimas gracias, que sepáis que me encanta vuestra cadena, que veo todas las noches el gato al agua. Pues no sé si sabe que ahora, esta semana, con la gaceta también va a poder ganar un coche. Mandando un mensaje. ¡Qué buena suerte! Le pondrán unas preguntas al periódico si las responde correctamente, y cuantas más veces mande, pues más posibilidades de tener ese coche. La gaceta. Encantados de ser de derechas. Nos gusta la tecnología. Queremos que usted esté al tanto de todas las innovaciones que llegan al mercado de las nuevas tecnologías. Queremos que su compañía mejore a través de la tecnología, de la innovación y de las redes sociales, en definitiva, del mundo de Internet. Y se lo contamos aquí, en Digital Business, en Business Television. Ven a pasar dos horas inolvidables en el musical más bello del mundo. Blancanieves Boulevard. Dos únicas funciones en Santander, el 30 de diciembre, en el Palacio de Festivales de Cantabria. Blancanieves Boulevard. Entradas ya a la venta en Caja Cantabria. En unos momentos empieza aquí el Gato al Agua. A las 12 en punto. No cambien de canal. Para conocer las empresas de esta semana no nos tenemos que ir muy lejos. Con todos ustedes les presento a Memimo. El marketing se convierte en una conversación y esta conversación es de dos. Ofertón. Internet no resuelve la crisis. Lo que hace Internet es, si entra una nueva empresa en Internet, hay una distribución del pastel de offline a online. In-year meeting. Las empresas están reduciendo presupuestos a nivel comercial, a nivel de ventas. Las empresas están teniendo unos problemas tremendos a nivel de tesorería, a nivel de costes directos e indirectos. Emprendedores que han visto en Internet una salida a la crisis económica. ¿Me acompañan a ver cómo les va? Es una revolución. Antes las marcas nos hablaban, nos ponían una valla publicitaria, nos hacían un anuncio de televisión. Y la respuesta podía ser compro o no compro. Ahora los consumidores, los usuarios, pueden hablar a esas marcas en las redes sociales. El mercado es mucho más transparente. El consumidor es mucho más educado y las empresas, los proveedores, lo saben y intentan ahora engancharle de otra manera. Antes iba todo a través del negocio y el vendedor y ahora va directamente a través de la web del fabricante. Entendemos que los modelos tradicionales de generar negocios en las empresas están siendo cada vez menos efectivos. Y me refiero a temas como planes de marketing, como fuerzas comerciales. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Rocío Herrero se licenció en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, donde se especializó en la rama de auditoría. Nada más lejos de la realidad que luego fue su vida laboral. Pues sería una agencia de publicidad, Mac & Erickson, la que le mostró el camino que ella quería seguir, el del marketing y la publicidad. Entró como becaria y allí desarrolló su carrera durante cinco años, al cabo de los cuales se fue a Australia a trabajar con Movilisto, una compañía de desarrollo de contenidos móviles. Echaba de menos la publicidad, así que a su vuelta no se lo pensó dos veces. Volvía al mundo de las agencias de la mano de Contrapunto primero y de Grey después, donde se hizo cargo de la cuenta de una importante empresa de telecomunicaciones. Una experiencia, la de llevar grandes cuentas, que le ha servido para que la idea que surgió en una clase del Instituto de Empresas se hiciera realidad. Montar su propia compañía. Memimo es una empresa que desarrolla software. Nuestra primera web es memimo.es y lo que hace es gestionar promociones de marketing. No solo cupones de descuento, que están ahora tan de moda, sino cualquier tipo de promoción, digamos, regalos directos, descuentos, invitaciones, concursos... Cualquier tipo de promoción de marketing se puede gestionar con nuestro software. ¿Lo que es el nacimiento de Memimo, cuándo fue? Pues la idea nace en el 2009, después que yo terminó el máster de marketing digital del Instituto de Empresa. Yo siempre me dedicaba a la publicidad y vi un nicho, vi un nicho, una oportunidad de crear esto y nace después de hacer un máster. Llevar una idea a la realidad y que todo se conforme es complicado. Lo primero es buscar la financiación, porque ese es el paso más duro, ¿no? Pasas muchos miedos, pasas muchas incertidumbres y tienes que ser muy consciente de que cuando empiezas a emprender, pues que van a venir tiempos duros y tienes que estar muy segura de la idea o por lo menos de querer hacerlo. Entonces es una lucha casi contigo mismo. En mi casa empecé como una startup casi americana. Diría en el garaje de mi casa, no, porque no tenía garaje, pero así en el salón de mi casa. Mi primer consejo sería efectivamente búscate un socio y no creas que tu idea siempre es la mejor. Yo lo hice sola y se pasa muy mal y se pasa mucha soledad en ese sentido, ¿no? De no poder compartir con alguien tus miedos, tus ideas. Y la segunda es el equipo. Elegir el equipo, ya no solo el socio, sino el equipo que va a trabajar contigo, es muy importante. Empezamos ahí a bocetar un business plan. El business plan lo empezamos a presentar a comunidades de inversores, a redes sociales de entrepreneurs y demás. Pusimos un capital inicial entre unos socios y amigos y con eso nos dieron un préstamo de la Comunidad de Madrid, un préstamo en ISA y a partir de ahí ya cuando tienes un poquito de dinero pues se empieza a materializar las cosas. Pudimos invertir, empezar a desarrollar el software, desarrollar un prototipo, luego vino el equipo, luego vino la oficina y pues poquito a poco ya estamos aquí. ¿Qué estudio de negocio se hizo? O sea, ¿en qué sector te estabas moviendo? Por ejemplo, en Estados Unidos es un sector muy desarrollado. Cuando yo empecé a hablar de cupones descuento aquí en el 2009, lo que hicimos fue... ¿Te miraban raro o algo así? Me miraban raro y me decían cupones descuento por internet y yo decía sí porque el potencial del mercado americano pensaba que se podía trasladar al español. Lo que nosotros planteamos fue en vez de hacer esos descuentos tan pequeñitos de 20 céntimos a lo mejor en el paquete de yogures que también funciona y también se utiliza y hay un mercado para ello, hacer promociones de marketing en general. Queríamos dirigirnos a grandes marcas, no tanto a marcas nicho o a pymes, sino a grandes marcas del mundo de la salud y belleza, de la moda, de cualquier sector en general. Lo que hicimos fue testar la idea y preguntar a grandes marcas, como por ejemplo el grupo Vips o el grupo Cortefiel. La idea la encontraron buena y dijeron cuando tengas la plataforma ven a vernos. Exacto. Yo siempre digo que no hay una forma mejor de ver si una idea funciona que llevándola al mercado. Entonces hay que desarrollar un prototipo, hay que salir ahí, hay que salir a la arena y hay que torear. O sea que eso es lo que hicimos. Hola, buenos días Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? La trayectoria de Luis Krug en el mercado electrónico comenzó en 1999 con el nacimiento de Electrónica 24. Su objetivo, la venta de productos de electrónica por Internet, se convirtió en la empresa más potente del sector en Alemania, con una facturación en 2002 que casi alcanza los 50 millones de euros. La empresa se vendió y tras su venta montó una nueva compañía destinada también a la venta de productos electrónicos en Alemania, Austria y Portugal, Redcon. En 2007 recibió una oferta por sus acciones y se fue de la compañía. Al cabo de un año trabajó para un club de compras español como consejero delegado, Bay Bip, con el cometido de reorganizar su logística. Pero su espíritu emprendedor no podía marchitarse con solo 10 años de vida. Era el momento de tomar nuevamente las riendas. Era el momento de Ofertón. Bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en la empresa Ofertón. Somos la primera plataforma de live shopping en España. ¿Una plataforma que nació hace cuánto? ¿Cuánto tiempo? Nacimos en mayo de 2009 y desde entonces hemos ido creciendo y siendo cargas más grandes. Lo más difícil era financiar la mercancía. Lo he financiado todo en mi propio bolsillo. Si teníamos muchos pedidos, ahora tenemos que financiar. Pero como dábamos beneficio desde el inicio, con el beneficio podrías financiar más y esto no causa más problemas después. La otra cosa que nos ha costado mucho es tener buenas ofertas en la categoría de fashion, porque hay mucha competencia y las marcas protegen mucho su marja, obviamente. Bueno, yo ya monté otras páginas web en España que son bastante grandes. Y unas las vendí y otras me salí y pensaba que quería montar algo muy, muy fácil, donde podíamos hacer mucho volumen, pero que no sea complicado. ¿Por qué? Porque yo vengo de comprar los productos. En las últimas empresas tenemos muchísimo stock y mucho riesgo de capital. Y si no rotábamos mucho el stock, pues perdíamos dinero. Y es mucho estrés, es mucho capital y quería tener algo relajado, pero también composita de crecimiento. Entonces hay una página en Estados Unidos que se llama wood.com, que iba muy, muy bien, vendiendo solo un producto al día. Empecé a copiarlo con un producto en España. Claro, la logística es muy fácil, el riesgo es mínimo, no hay mucho stock y puedes vender mucho volumen si tienes un buen precio. Y eso fue el concepto y lo empezamos con la categoría electrónica y ampliamos a fashion y ocio en cabo de un mes. Y ahora vendemos tres productos al día. Eso en 2009, ¿qué equipo erais en 2009 en ofertón? Eran, bueno, yo part-time porque hacía también un consulting para una empresa grande. ¿Sí? Luego era mi mujer que empaquetaba y hacía la contabilidad. Muy familiar entonces. Sí, y mi hermano que compraba. Me acuerdo la primera vez que sacamos un producto vendimos 87 unidades en un día. Ya nos sorprendió de que había esta necesidad. Cada vez íbamos creciendo más. El primer mes eran 400 envíos, el segundo eran 700, luego eran 800. Y así íbamos creciendo, que luego íbamos ampliando con poco más de personal para ayudarnos en el almacén, para ayudarnos con el marketing. Hay varios estilos de management. Uno es top-down, creando miedo, que aplica a muchas empresas donde hay una tensión para sacar el máximo rendimiento. Y hay otros que hacen soft management, que es darles libertad y confiar de que eso aumenta la productividad. Y yo soy, yo opto por lo segundo. Y en agosto de 2011, un grupo de inversores de capital riesgo dijo que les interesa este concepto. Hablamos con ellos, negociamos y ellos invirtieron. Y desde entonces hemos ya, desde el agosto hemos triplicado casi las ventas. Este año facturaremos unos 7 o 8 millones de euros. En comparación al último año, que eran 1,4. Hola, buenos días, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen. New Meeting se basa en un modelo de negocio ya conocido en el mundo offline. Usar contactos válidos para generar negocio entre empresas, algo muy común entre grandes compañías. Los tres socios fundadores, José Luis, Francisco y Carlos, se plantearon hace dos años qué pasaría si este modelo se llevaba a la red. Y en un sector que se había visto muy perjudicado por la crisis, las pymes. El resultado vio la luz hace apenas unos meses a través de una web en la que aparecen tres figuras. El usuario, que busca vender. El linker, con agenda y contactos. Y el target, que podrá comprar. Se crean vínculos de confianza entre el linker y el target. De tal manera que el usuario puede acceder a este núcleo de confianza solicitando una reunión. El linker evaluará la propuesta y si esta prospera, se producirá ese encuentro real entre el usuario y el target. ¿Lioso? Vamos a conocerlo mejor. Esta es la oficina de Nier Meeting. Lo que quería era enseñarte un poquito qué hacemos aquí y a qué nos dedicamos. Pues, si nada, para ver Boca en un resumen, ¿qué es Nier Meeting? Bueno, pues Nier Meeting es una plataforma tecnológica que está enfocada a dinamizar el mundo de la pyme. La verdad es que Nier Meeting surge principalmente por dos motivos principales. Uno es necesidad y otro es tendencia. Necesidad porque desde el primer momento nos hemos dado cuenta que las empresas están teniendo grandes dificultades para poder vender sus productos, poder difundir sus productos o servicios y entendemos que hay muchas empresas que no saben cómo hacerlo. Lo que queremos es, de alguna manera, conseguir evitar la puerta fría que tanto nos está costando en los últimos años, esa cantidad de costes que nos están produciendo continuamente las ventas. Sabes que estamos en un momento de crisis muy importante. De alguna manera lo que queremos es acceder rápidamente a esa fuerza de ventas, a facilitarle la labor y que consigamos contactos de nivel empresarial para acelerar nuestras ventas. Pues vamos a ver cómo lo hacéis. Vamos a conocer tus oficinas. Muy bien, bienvenida. ¿Desde hace cuánto tiempo que está funcionando Nier Meeting? Pues realmente desde hace muy poquito. El proyecto empezó hace un año y medio aproximadamente, pero estamos en producción desde hace 20 días nada más, realmente muy poquito. Todas las empresas, y más en los orígenes, es un mar de dificultades y es un mar de necesidades. Al final son dos patas, los mejores profesionales y financiación para poder sacar adelante el proyecto. Contamos con un equipo humano, creo que es impresionante, que esto es lo que está sustentando realmente para mí todo el negocio. La búsqueda de financiación fue relativamente rápida, todo financiación privada. Tenemos en cuenta que Nier Meeting es un proyecto de capital, hoy por hoy 100% español, apoyado por los tres socios fundadores y por una serie de inversores privados. A nivel institucional seguimos trabajando, aunque parezca mentira, para intentar conseguir algún tipo de financiación, de subvención. Lo mejor para emprender, yo creo, es no pensar en dinero. Si piensas mucho en dinero, probablemente no emprendes. Vamos a profundizar entonces un poquito más sobre esta página web. Nier Meeting tiene dos partes, tiene la parte de marcas y tiene la parte de usuarios. Es decir, está pensada para que funcione de forma autónoma. Nuestros clientes tienen acceso directo a la plataforma, pueden entrar, crear sus campañas, ver sus resultados en tiempo real y demás. Por el otro lado, en el lado del front office, está el acceso a usuarios. ¿Qué puedes encontrar como usuario dentro de Mimimo? Todo tipo de ofertas, pero siempre de marca. Contamos con clientes, por ejemplo, en el mundo de la moda, como Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Flamenco. En el mundo de la salud y belleza contamos con Bodybell, con Juteco, con Rituals, en Viajes, NHTL, Sibero Star. O sea, que dentro de que tenemos cuatro verticales básicos, que diríamos que son salud y belleza, moda, tiempo libre y niños, ahí nos movemos en todo tipo de marcas. El único requisito es que seas una marca conocida. ¿Y cómo se llegan esas marcas? ¿Esas marcas llaman a la puerta de Mimimo o vosotros...? Cuando eres nuevo y eres una startup, poca gente llama a tu puerta así porque sí. Tienes que estar seguro y no puede sacarte de tu camino ninguna idea. Yo durante estos tres años he tenido ofertas de trabajo y tal y como están las cosas con sueldos muy buenos y he dicho que no. No quiere decir que no seas flexible. Si Mimimo se tiene que redirigir y a lo mejor yo me equivoqué, no debería ir a marcas sino a todo tipo de pymes o a lo mejor tengo que desarrollar el software de otra forma o a lo mejor me tengo que centrar más en cupones móviles, tengo que ser flexible y aceptar lo que me vaya diciendo el mercado. Pero siguiendo la línea de decir mi objetivo en este momento es lanzar esta empresa y nada me va a mover de ahí. Nosotros hacemos varias acciones. Por un lado tenemos todo el departamento comercial que a través de contactos, a través de LinkedIn, redes sociales se utiliza mucho. Intentamos hacernos un hueco, presentar la plataforma y la verdad es que una vez que presentamos tenemos muy buena aceptación. Y luego hacemos todo tipo de acciones. Por ejemplo, ahora acabamos de hacer una campaña bastante agresiva que la hemos llamado el club de los peores clientes y hemos hecho un emailing masivo a 350 directores de marketing en toda España. Tengo entendido que hay varias unidades de negocio. Tenemos los cupones que creo que es la mayor parte de la facturación. Luego también hay promociones pero creo que también vendéis software. ¿Cuáles son esas unidades de negocio que están en tu cabeza y que se tienen que desarrollar? Venimos un software. Ahora hablamos de cupones de grandes marcas porque es nuestra primera web. Eso no quiere decir que el software no se pueda aplicar a cualquier otra cosa. Como plataforma de software se puede licenciar a otras marcas. Ellos necesitan una plataforma interna para gestionar sus promociones. Con lo cual licenciar ese software es una forma de negocio. Y luego nosotros abrimos diferentes verticales. Por ejemplo, la segunda marca que queremos abrir es Oferalia. Ya tenemos el dominio registrado y la queremos lanzar tan pronto como podamos por necesidades y recursos que tenemos. Se necesitan emprendedores. Y los emprendedores no es que se necesitan personas especiales. Es que se necesita una educación que te anime a emprender. Las estadísticas arrojan datos que son terribles en mi forma de verlo. En Estados Unidos el 90% de los estudiantes quiere tener su propia empresa. Aquí el 90% quiere ser funcionario. No digo que esté mal. Digo que no está apoyada la emprendeduría en ese sentido. No tener miedo a lanzarte y a lanzar tu propia empresa. Ser empresario está bien. Se puede hacer mucho dinero. Hay que arriesgarse y hay que conseguirlo. ¿Cómo ves España preparado para este tipo de consumo? El consumidor ha evolucionado. Entiende que Internet es algo que funciona, que se puede comprar y que hay que cumplir los plazos que se ponen. Así que eso es un gran cambio. Pero a nivel, en comparación con otros países, todavía hay mucho recorrido aquí. Hay muchas pequeñas empresas que intentan entrar, que no saben muy bien cómo entrar. El mercado está muy segmentado. En otros países más maduros, Alemania o Inglaterra. O Estados Unidos. O Estados Unidos ya pasaron una consolidación. Hay dificultades, sobre todo entiendo, de logística. Para poner en marcha una página web de esas características, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para no cometer fallos? Bueno, primero de todo, hay que tener un concepto y una idea que funcione. Porque si no tienes algún valor añadido a la compra offline, no vas a vender nada online. Ahí siempre digo, el credo debe ser, como dice Nike, just do it. Si no apuestas por lo que tú crees, no va a salir nada. Así que lo más importante es hacer lo que piensas que tienes que hacer. En nuestro caso, pues es el precio. Como se llama la empresa Ofertón, pues tenemos ofertones. La clave número dos es que tienes que poder enviar un paquete de un punto A a un punto B. Y esto tiene varios requisitos. Tienes que poner en un paquete lo que ha pedido el cliente. Lo tienes que tener en el stock y tiene que llegar al cliente. El último paso es, si al cliente no le gusta, tienes que poder procesar una devolución. Es muy fácil enviar 10, 15 pedidos por día, pero en nuestro caso enviamos 1.000, 1.500 al día. Ya se pone el proceso mucho más complejo y hay que tener un flujo muy comprimido y muy transparente y fácil para que puedas hacer esos volúmenes. ¿Cómo está organizada la empresa? Tenemos atención al cliente, que atendemos al cliente a través de e-mail o chat. No hacemos el teléfono porque el teléfono es un coste mucho más elevado que el chat o el mail. Y como solo ganamos dinero si tenemos una estructura muy, muy ligera, pues tenemos que optar en una opción más barata económica. Otras empresas como Amazon tampoco tienen teléfono. Así que la gente que tiene una empresa de Internet sabe que tienen que tener los costes lo más ligeros posible, si no, no puedes competir. Tenemos contabilidad y tenemos un departamento de marketing y diseño y tenemos a cuatro compradores. Esto está todo en esta oficina. Nosotros, en comparación a muchos competidores que tenemos, hacemos nuestra propia logística y con cada paquete ganamos dinero. Si lo hubiéramos externalizado, no podríamos ganar el dinero que estamos ganando. Oferta de un derecho es operativamente rentable en comparación a otras empresas. José, cuéntanos un poco qué fue, qué impulsó lo que es el nacimiento de Near Meeting. El primer medio siempre es tener una buena idea. Todo empieza por tener o lo que uno considera que es una buena idea. Lo difícil es convertir esa idea en un proyecto serio y finalmente el paso ya definitivo es convertir un proyecto en una empresa. Somos personas que venimos del mundo empresarial. Tenemos más de 20 años cada uno de los socios fundadores en el mundo empresarial, en distintas multinacionales, compañías, etc. Conocemos perfectamente el mercado, tanto de las tecnologías de la información como del mundo empresarial en general. Y la gran laguna que nosotros hemos visto es que existe una necesidad muy importante en las pequeñas empresas a la hora de comercializar sus productos. Cada vez los ingresos están siendo un poquito menores, las fuerzas comerciales se están minorizando de alguna manera. No tenemos dinero para hacer grandes campañas de marketing y además los costes nos están apretando muchísimo. Pero tenemos una necesidad imperiosa de seguir vendiendo. ¿Y no lo cubren las páginas ahora mismo relacionadas con negocios que están? Ahora mismo las páginas que existen lo que te dan la facilidad es de tener muchos contactos, contactos de todo tipo. Pero no hay una funcionalidad expresamente diseñada para ser aceleradores. Al final la puerta fría no te la quita nadie. Nosotros lo que estamos habilitando es el mismo modelo de negocio que ha existido toda la vida, de tener una persona de confianza de esos compradores, de esas personas que tienen una necesidad de compra importante, que tengan una persona de confianza, que evalúe, que les ayude en esa labor y que facilite de alguna manera tanto el sí como el no a la hora de que una persona que quiere vender algo acceda a él. ¿Y cómo lo conseguís? ¿Cómo funciona la página web? Tú tienes la capacidad de una manera distinta a como funcionan otras plataformas a ser tres personas o adquirir tres roles distintos. Tú me registro de manera gratuita en la plataforma y directamente me convierto en un usuario. Lo que tengo acceso es a poder acceder a solicitar una reunión con cualquiera de las personas que estén registradas que tengan el perfil de target o de comprador. O sea, se facilitan reuniones. Correcto. Ese es el objetivo de la página. El objetivo es facilitar reuniones. Encuentros. Realitar encuentros. Correcto. Ignorando muchísimo los tiempos de venta. Y además con una ventaja y es que esas reuniones pueden ser presenciales o pueden ser por videoconferencia. Yo creo que es posiblemente la única herramienta actual a nivel de marketing y a nivel de ventas que te permite acceder a tu propio objetivo y pagar por éxito. Es como si yo te propusiera hacer una campaña de marketing y tú pagarás esa campaña una vez has tenido resultados. Entonces tú lo que tienes es una capacidad de filtrar toda esa información de una manera muy sencilla donde puedes decir, bueno, pues quiero conocer a personas de Brasil, que sean empresarios del mundo de las finanzas porque quiero empezar a comercializar mis ERPs en Brasil, por ejemplo. Ahora mismo el método tradicional es, pues me tengo que ir a Brasil, tengo que hacer un evento de marketing para que la gente me conozca y al final pues tengo dos reuniones. El coste para tener dos reuniones en un modelo tradicional pues es altísimo. Por un lado billetes de avión. De esta manera lo que accedo es a una persona en concreto, le presento mi producto y si la persona de confianza que es especialista en mi materia me da acceso a ese target directamente en dos días puedo tener una videoconferencia. Pero si me dice que no, no tengo ningún coste adicional. Y solo pagas por el éxito de haber conseguido la información del target y tener esa reunión. ¿Cuál es un poco el target de Memimo, en principio, que es lo que está en funcionamiento? ¿Está muy orientado a la mujer? Sí, porque sabemos que son las mujeres las que principalmente están en internet buscando descuentos. Eso no quiere decir que vayas a ser hombre y no te puedas registrar ni muchísimo menos. Pero sabemos que muchas veces cuando la oferta, aunque sea de ropa de hombre o sea de deportes o sea de coches, como en el caso de Mini, es normalmente la mujer la que la encuentra que le dice a su marido, a su pareja, a su novio, lo que sea, mira, cariño, que hay esta oferta. ¿El pistoletazo de salida de Memimo fue exactamente...? En julio de 2011. Julio de 2011, hace, vamos, dos días apenas. Casi, casi. ¿Qué ha pasado durante estos meses? Lanzamos en julio y hay que pensar que julio y agosto son casi dos meses muertos para internet. Más cuando estás naciendo, ¿no? Lo hicimos así precisamente para testar y ver que la plataforma rodaba, que no había problemas, que no había problemas en el front, que no habría problemas en el back. Seguimos haciendo acciones pequeñitas de marketing y captando usuarios y marcas, que es nuestro objetivo ahora mismo, porque no tiene sentido tener mil marcas y un solo usuario de la misma forma que no tiene sentido tener un millón de usuarios si solo tienes una marca, ¿no? Los resultados que podemos dar ahora mismo es que tenemos más de 50 marcas que están visibles en nuestra web y tenemos unos 50.000 usuarios registrados. Porque vuestra facturación viene cuando ese cupón se hace efectivo. Efectivamente. Nosotros estamos trabajando en un modelo win-win totalmente, en el sentido de que cuando la venta se ejecuta en el punto de venta de la marca, nosotros cobramos. No somos un canal de venta, no somos parecidos en eso a Groupon o Lesbonus, sino que nosotros dirigimos a nuestros usuarios a los puntos de venta de nuestras marcas. Y cuando ese cliente compra en el punto de venta de la marca, nosotros cobramos a la marca. El usuario no paga nada. Si se descarga un cupón y luego no lo usa, no pierde su dinero. Has mencionado, Groupon, que genera tanto pasiones como todo lo contrario. Es un modelo de negocio que genera las dudas de decir, bueno, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia la marca? ¿Genera valor, pero lo mantiene? O sea, ¿cómo defenderlo? Son cosas diferentes y creo que hay cabida en el mercado para todo. Cuando yo diseño Memimo estoy pensando desde la marca. Ahora con los medios digitales se puede medir todo. Se puede saber cuánto inviertes en Internet y qué retorno, qué ROI te está generando esa campaña. Y esa era mi idea. Entonces yo no pretendía hacer descuentos masivos ni atacar marcas para generar ventas masivas e ir a volumen. Yo lo que quiero es hacer promociones de forma efectiva. Pero no es una cosa que pretendamos que sea recurrente. Es decir, yo no pretendo que las marcas estén continuamente descontando los precios que creo que al final... Claro, no fidelizas al cliente, fidelizas a la oferta, pero no a la marca. La marca baja su valor. Exacto. Nosotros creemos que los descuentos, primero fomentan una guerra de precios que no beneficia a nadie. Segundo, los clientes se acostumbran a comprar muy barato. Y creemos que luego van a volver a comprar cuando volvamos a precios normales. Pero muchas veces no es así. No son necesidades vitales. Menos en crisis. No son necesidades vitales. Descantar los precios lo que ha hecho es generar picos, picos de volumen, picos de venta, que yo creo que no son sostenibles en el largo plazo. Pero la idea de Memimo no es esa. La idea de Memimo es tener, diríamos, pocas promociones y buenas, o tener dos o tres al año. Y las promociones y la publicidad que se ha hecho toda la vida, que esas marcas se han hecho toda la vida, pero hacerlo de forma más eficiente a través de un software. Este es el almacén logístico. ¿Qué nos rodea? ¿Qué podemos encontrar en Ofertón? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí tenemos todos los productos que vamos a vender o ya hemos vendido. Los precompramos algunos productos y los importamos de China o de Estados Unidos, los tenemos que almacenar y te encontrarás las cosas más curiosas. Por ejemplo, tenemos la bata manta, hemos vendido 6.000 unidades, tenemos muchas teles. ¿Qué suele tener más tirón? El gancho siempre es la electrónica, pero lo que convierte mejor de todo es lo que vendemos en la categoría de ocio. ¿Qué se puede vender en ocio? En ocio se puede vender todo. Desde un exprimidor de naranja hasta una tabla de skateboard, hasta una bata manta, hasta un... de todo. ¿Cómo está pensado? Cada medioría lanzamos un nuevo producto en la categoría ocio electrónica y fashion, así que tenemos tres productos que tienen un muy alto descuento y un stock limitado. En la página ves una barrita de stock que va disminuyendo. Si la gente va comprando, pues el stock se va agotando. Así que hoy tienes 24 horas para comprarlo o se acaba el stock muchas veces y lo tienes que comprar muy rápido. Es una compra impulsiva donde el cliente ahorra bastante dinero. ¿Y cómo se llega a las marcas, a esos proveedores que os proporcionan todo ese material y cómo llegar a los clientes? Bueno, las marcas en electrónica, por ejemplo, que es lo que llevo yo, llevo 12 años comprando electrónica, así que también hay una base de experiencia, hay una confianza con los proveedores y la muy grande ventaja es que nosotros solo publicamos el precio de un producto 24 horas. Quiere decir que, por ejemplo, si un fabricante tiene 600 teles en stock y las tiene vendidas al Media Mart o al Corte Inglés, no puede sacarlo a un muy buen precio o un tercero porque se enfadará en el Media Mart o el Corte Inglés. En nuestro caso, como solo es 24 horas y no publicamos el precio en ningún lugar, salvo en nuestra web y en nuestro newsletter, el riesgo de que se quejen los grandes es mucho inferior que si lo venden a otros. Además, somos capaces de comprar esas 600 teles y pagar al contado, que ahora en tiempos de crisis no hay mucha gente que se arriesga a comprar tantas teles o que tiene dinero para comprarlo. A nivel de venta al cliente, nosotros conocemos a nuestro cliente, el target es masculino de 28 a 45 años, gana bastante dinero, quiere decir que está en la parte superior de la cadena y le gustan mucho los gadgets. Se puede pensar que no se utiliza, sino lo que busca es que ese cliente solo va a buscar la oferta y no lo va a vincular a la marca. Esto es uno de los challenges más grandes que tiene Ofertón, que es cómo podemos captar al cliente y mantener un ciclo de vida muy alto para él. Eso solo se puede hacer si tienes campañas muy diversas, no podemos repetir mucho las campañas. En Ofertón, como ya expliqué, hay cosas de 1 euro, hay cosas de 700 euros, hay cosas de 50 euros y es mucho más diverso. El promedio, si el cliente nuestro ha comprado una vez, el promedio es que compre 8 veces por año, que es mucho más elevado la tasa de conversión que en otras webs. Pero ese cliente solo comprará en Ofertón, no irá lo mismo a la marca a comprarla en otro lugar, ¿no? Bueno... Siempre la comprará con un margen muy bajo. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos, que el precio es tan atractivo que lo compre a nosotros. ¿Y eso las marcas están dispuestas a consentirlo? Sí, es que hay crisis. No, no, lo están haciendo. Entonces es un negocio que se aprovecha de alguna manera de la crisis. Nosotros vivimos de la crisis y nos ayuda mucho. ¿Y en cuanto se salga de la crisis, ese tipo de modelos de negocio? Seguramente que sí, porque si estamos en crisis y estamos viniendo ya de una referencia a 800 unidades, si no hay crisis, venderemos 3.000, así que tendremos un peso más elevado en la marca que actualmente. No duro que seguiremos trabajando con las marcas y que seguiremos creciendo. Nos diferenciamos un poco del resto de plataformas porque hay un modelo de negocio realmente detrás. Nosotros no nos basamos en publicidad, no nos basamos en tener millones de usuarios. Lo que queremos tener es perfiles de un nivel profesional, llegando a todas las compañías que existen en el mercado. Y nuestro modelo de negocio está basado en conseguir reuniones. El usuario pagaría por tener esa reunión, ¿vale? Y Near Meeting le da una compensación económica a ese intermediario, a ese linker, que es la persona de confianza, que ha trabajado para ayudar a ese target, en tener esa información de una manera ágil y rápida, y además muy adecuada a las necesidades suyas, ese intermediario recibe una compensación económica. Con lo cual, al final, todos ganan. Nosotros venimos casi todos de entornos multinacionales, donde el trabajo, vamos a decir, yo no digo, vamos a decir que es distinto. Cuentas con todos los medios, habidos y por haber, y casi tu trabajo es saber aprovechar todos los medios que tienes y sacarles rendimiento, ¿no? Cuando emprendes es que no tienes medios. Entonces, cada mínimo paso que das hacia adelante es un gran logro, ¿no? El mero hecho de generar empleo, aunque, bueno, no seamos muchos, ni seamos una gran multinacional, pero cada contrato que firmas, tanto con clientes como un contrato laboral con tus empleados, te genera una especial satisfacción, ¿no? Y saber que estás contribuyendo a la sociedad, ofreciendo algo que tú entiendes que puede ser necesario, que estás cubriendo una necesidad del mercado, esa satisfacción es importante, ¿no? Una duda que me, bueno, que de alguna manera surge de este negocio es cómo comprobar que quien está detrás de esas figuras, de ese linker, de ese target, son realmente quien dicen ser, ¿eso cómo se controla? Primero porque hacemos una validación en el sistema en la cual tú no te puedes registrar, poner tu nombre y apellidos y ya está, sino que hay una validación posterior sobre un mail, es decir, hay una cierta validación como hacen un poco el resto de las plataformas, ¿no? Segundo, lo importante es rellenar tu perfil. Al final todos conocemos a la persona que queremos ver y tenemos su foto y tenemos sus datos personales y tenemos sus datos empresariales. Realmente nosotros nos estamos focalizando en las pymes porque creemos que es donde realmente está la necesidad. Es nuestro target. Es nuestro target, efectivamente. No quiere decir que no funcione con el resto de compañías, grandes, medianas, etc. La gracia de NearMeeting es que durante los próximos meses, digamos, vamos a ir incorporando un montón de funcionalidades empresariales que van a ayudar a todas las compañías, desde pequeñas hasta grandes, a tener y acelerar esas relaciones de negocio, ¿no? De tal manera que una empresa grande, por ejemplo, lo que va a poder es comprar una red de un paquete de reuniones y va a poder distribuirlas en toda su red comercial. Yo conozco muchas empresas que están teniendo muchos problemas siendo grandes a la hora de internacionalizarse. Porque realmente, aunque seas una empresa grande, tienes que justificar mucho las inversiones al extranjero, ¿no? Formar a la gente es muy importante. Yo tuve la gran suerte de tener grandes jefes que me enseñaron y eso lo intento trasladar a todos mis equipos. Yo creo que tienen que sentirse cómodos y tienen que sentirse seguros. Mimimo tiene una estructura, diría, casi horizontal. Todos participamos, todos apoyamos, todas las ideas se escuchan, todas las ideas son buenas y lo que hacemos es someter muchas cosas a votación. ¿Cuánta gente conforma el equipo de Mimimo? Bueno, ¿cuántos fuiste en ese principio que me has contado? Ha evolucionado mucho. Empecé yo sola, con ayuda y luego la parte tecnológica, que es una parte muy importante en Mimimo, está externalizada. Aquí dentro lo que tenemos es todo el servicio de marketing y apoyo a clientes. Vamos a pensar un poco en futuro. Cuando tú te planteaste crear Mimimo, ¿con qué intención lo querías hacer? O sea, ¿hasta dónde quieres que llegue? No sé si en algún momento determinado quieres que pase de manos. Hay dos tipos de emprendedores. Si creas empresa, que dices, esta es mi idea y quiero llevarla toda mi vida y quiero que la hereden mis hijos... Eso, generación. Yo creo que en Internet los negocios se crean, si funcionan y van bien, se acaban vendiendo. Lo importante es hacer dinero y que esto funcione. Mi objetivo es ese rentabilizar la empresa y no me gustaría desvincularme del todo, pero desde luego sí vender o quedarme con un porcentaje mínimo e ir dejando que la inversión vaya entrando. Al final es muy importante dar cabida a socios e inversores, fondos de inversión y poder crecer. Creo que todos los negocios de Internet deberían tender la interna descripción siempre que se pueda. En una ronda de financiación conocimos a las personas de la Embajada de Inglaterra, de Great Britain, y ellos mismos nos pusieron al alcance de la mano todo lo que necesitaríamos para crear una sociedad allí y demás. Lo que pasa es que todavía no hemos empezado. Queremos centrarnos todavía en el mercado español, solo tenemos 50.000 usuarios. Yo creo que también el que mucho abarca poco aprieta o cosas de esas se dicen. Y hay gente que crece tan rápido que muere también muy rápido. Hay que hacer las cosas con cabeza y hay que tener un crecimiento sostenido y hay que ir haciéndolo, planteándoselo poco a poco. Pero sí, está en el scope. ¿Te has planteado plazos? No me he planteado plazos, pero dicen o se comenta que el recorrido de una compañía de Internet hasta su venta debería estar entre 5 y 7 años. Tengo entendido que ahora se está buscando más financiación para continuar su onadura. Efectivamente. Estamos intentando cerrar una segunda ronda de capital. Crecemos sosteniblemente, es decir, tanto tengo, tanto invierto. ¿Qué pasa? Que nunca puedes perder tu dinero, porque si inviertes 100, pues gastas 100, pero si tienes 50, inviertes 50. Lo único que supone eso es un crecimiento más lento. Me gustaría poder invertir más en marketing y poder tener un crecimiento exponencial y por eso estamos yendo a por una segunda ronda, para poder además abrir esos portales que te comentaba, esos verticales independientes de memimo.es y poder empezar a licenciar el software. O sea que al final siempre necesitas más empuje y más capital detrás. Tener una idea muy, muy buena y encontrar la financiación creo que es más difícil ahora que ha sido hace 2 o 3 años. El mercado de financiación, si tienes una idea y no tienes el dinero, está bastante limitado por la crisis. La gente ya no invierte con tan alto riesgo. Casi todos los modelos están ya copiados. No ha salido nada nuevo en los últimos 12, 16 meses en Estados Unidos que se pueda copiar, que normalmente es lo que pasa. Algo sale fuerte en Estados Unidos y se copia en Europa. Una cosa importante en vuestro modelo de negocio es la vinculación con las redes sociales. ¿Cómo las utilizáis para llegar a la gente? La gran ventaja en la web, en Facebook o en las redes sociales, es que en Facebook, por ejemplo, una persona tiene un promedio de 150 amigos. Así que si tú eres fan de Facebook y yo publico una oferta en nuestra página de Facebook y a ti te gusta, tú puedes hacer compartir y lo compartes con 150 personas. Es una viralidad tremenda. Un 15-20% de nuestras ventas vienen a través de los usuarios de Facebook. No tenemos problema de proveedores, de hecho tenemos planificación de 2-3 semanas de campañas. Esto no es el problema, pero tenemos que captar más clientes. 2-3 semanas de campaña, es como se va preparando, tú planeas, tienes en la cabeza, con 3 semanas ante la acción lo que se va a ofertar dentro de 3 semanas. Y ese es el margen con el que tú trabajas. Bueno, actualmente sí, entre 2 y 3 semanas. ¿Cómo ves la empresa de aquí a unos años? Y no sé si se plantea incluso una internacionalización. Bueno, hay mucha competencia en ese sector. Tenemos a Groupon, Groupalia, Let's Bonus o Fertix, que tienen mucho más usuarios que nosotros y que son mucho más grandes, pero no tienen el mismo target. Ellos tienen el target de mujer, nosotros tenemos el target de hombre. También nos diferenciamos porque vendemos producto tangible. No vendemos servicio, ni bonos, ni cupones, ni nada. Esto siempre es un producto tangible. Y creo que esto nos da todavía mucho espacio para crecer en España. Tenemos previsto de tal vez lanzar Turquía el próximo año, porque mi socio vive allí y el mercado va muy fuerte. Y estamos también pensando de lanzar Portugal, porque Portugal se puede tratar en paréntesis logísticamente y en el sistema como España. Bueno, y tú que has tenido varias páginas web, ¿lo ves por mucho tiempo? ¿O tienes otras ideas en la cabeza? De momento no tengo otras ideas. Creo que tres, cuatro años más en esta empresa tendré que estar y aguantar y hacerlo crecer. Y queremos doblar cada año los próximos dos, tres años, pero llegas también a un tope. Y en ese tope que nosotros pensamos que son una facturación de 50, 60 millones al año, tenemos que ver lo que tenemos que hacer. O nos juntamos con alguien que tiene más usuarios diversificados, un nuevo target, o si ampliamos la plataforma vendiendo otras cosas. Tú lo planteas como un modelo totalmente sostenible en el tiempo. Es sostenible, ganamos dinero. Empresas y también entiendo asociaciones de empresas. Asociaciones, un tema muy importante para nosotros, porque los grandes colectivos que hay en este país, todos sabemos que ahora mismo están pasando también por ciertas dificultades, digamoslo así. Por un lado, las empresas que estaban asociadas a estos colectivos, pues de alguna manera están pasando dificultades económicas, con lo cual el nivel de socios se está minorando. Y por otro lado, porque había ciertas subvenciones que se estaban recibiendo de Europa, en España, etc., y que también están haciendo más pequeñas. Desde el Instituto Vasco de Logística y Movilidad Sostenible, como asociación que agrupa a más de 200 empresas, lo que hemos buscado siempre es agilizar, mejorar la relación con otras empresas. Buscamos, ante todo, que los negocios vayan mejor. Entonces, cuando conocimos a MIR Meeting, descubrimos que era una forma de generar economías de escala, de buscar sinergias dentro del mercado y a unos precios irrisorios. Por lo tanto, lo vimos como una herramienta fundamental, sobre todo en una época de crisis en la que estamos. Nosotros tenemos un perfil muy importante para colectivos, donde permitimos ofrecer desde una asociación, desde un colectivo, ofrecer ese servicio de MIR Meeting, de tal manera que sea el propio colectivo ese intermediario. ¿Qué habéis conseguido hasta ahora, porque es un negocio muy joven? ¿Qué habéis conseguido y cuáles son un poco vuestras expectativas? Pues mira, en este primer mes hemos salido de una manera bastante exclusiva. Mediante un código de invitación hemos dejado la plataforma más o menos cerrada porque queríamos evaluar y analizar que toda la información que había dentro de la plataforma, que todo funcionara bien, etc. Ya hemos introducido colectivos, hemos introducido casi mil usuarios, se han solicitado muchísimas reuniones, incluso ya se han comprado reuniones a través de MIR Meeting con un volumen de usuarios relativamente pequeño. Durante los próximos 20 días aproximadamente ya vamos a hacer un cambio en el modelo y lo que vamos a hacer ya es, como ya estamos seguros de que la plataforma funciona y además está siendo exitosa porque recibimos muchísimas peticiones de solicitudes de códigos de invitación para poder acceder a ella, lo que vamos a hacer es abrirlo ya directamente al público. Esto es a un mes vista más o menos, mirando hacia un 2012, 2015, ¿cómo se ha creado, se ha pensado esta empresa para que camine? Nuestro principal objetivo en los próximos tres meses es dotarla de muchísima funcionalidad, pero además funcionalidad que no existe en el mercado, buscando obviamente la internacionalización. Nosotros creemos firmemente en que MIR Meeting va a ser una plataforma internacional a todas vistas. Es decir, ya estamos hablando con socios en Brasil, estamos hablando con México, estamos hablando con Perú, primero estamos viendo la parte latinoamericana porque este negocio en Latinoamérica y en Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo, siempre en offline. Es decir, la gente ya es un modelo, el modelo de comprar reuniones con intermediarios que te aportan un valor extra al negocio ya existe en otros países. Lo que nunca se había llevado es a Internet. Yo creo que esa es la gran novedad de este negocio. Una cosa es que Internet sea un medio que está a la orden del día, que hay que estar en él. Otra cosa, y la crisis en eso no ha ayudado y ya hubo un bubble burst, un pinchazo en la burbuja de internet en el 2001, podría volver a pasar. ¿Por qué? Porque las valoraciones de las compañías de Internet son, no sé si demasiado altas, pero podría ser que ir reales. Las valoraciones de Internet no se basan en los ingresos que generan esas empresas, sino en el potencial que pueden llegar a tener. Pero ese potencial es muy difícil de medir y por tanto las valoraciones pueden ser excesivas, con lo cual sí se podría generar otra burbuja. Pues muchísimas gracias Rocío. Muchísimas gracias a ti. Ya queda mucho trabajo por hacer. Mucho, mucho. Y bueno, mucho año. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Tenemos una trayectoria de 10 años donde empresas se han desarrollado y están ganando muchísimo dinero. Hoy los inversores piensan totalmente diferente. Hoy analizan una empresa que normalmente ya existe algo, no lo hacen desde papel, que antes se invertía, aunque solo decías Internet, ya te daban 5 millones. Ahora se invierte para defender esa posición número uno. Si eres el número 4 o el número 5 en tu modelo, vas a perder la batalla. Así que los inversores hoy día entienden esto. La inversión es por crecimiento, no por creación. Yo no diría que haya una burbuja para nada en Internet. Todo al contrario. Hay muchas oportunidades. Muy bien Luis, pues muchísimas gracias. Aquí lo dejamos. Y nada, que os vaya muy bien la campaña de Navidad. Ok, pues muchas gracias. Hasta luego. Chao. Ángel, esas celes salen mañana. Las 60, sí. Hace años los modelos en Internet estaban muy verdes y yo creo que ya llevamos unos años en los que la gente está habituada a usar Internet. Y yo no creo que estemos ante una burbuja. Yo creo que estamos ante un modelo, un nuevo modelo que está cambiando el mundo. Como en su momento la revolución industrial, la máquina cambió la forma de hacer las cosas. Y yo creo que es importante que las empresas, las pymes, se conciencien de que esto es así. O sea, esto ha venido para quedarse y entendemos que las reglas del juego en el mercado empresarial están cambiando. José Luis, muchísimas gracias por habernos recibido y bueno, que se cumplan todos los objetivos. Muchas gracias. 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 España. España, una nación llena de maravillas. Acompáñenos en este viaje apasionante a sus paisajes, su cultura, su historia, su leyenda. En este capítulo vamos al Pirineo de Navarra, en los confines con Francia. Vamos a movernos entre Roncesvalles y el Valle del Roncal por un territorio en el que se mezcla la naturaleza y la cultura, tanto como lo hacen la historia y la leyenda. Nuestro punto de partida es la zona de Roncesvalles, junto al puerto de Ibañeta, uno de los pasos de montaña de más trascendencia histórica y espiritual en Europa. Como es usual, por estos contornos nos reciben las nubes, pegadas a los montes. Es precisamente la abundancia de lluvias en esta zona la que explica lo espléndido de la vegetación por aquí. El mágico reino de la niebla. El Pirineo Navarro es el Pirineo más húmedo, más humbroso, porque es el primero que recibe los frentes nubosos que llegan desde el mar Cantábrico. Es el reino de los musgos, de los líquenes, de los helechos, de los alledos, de los robledales. La bruma añade, si acaso, más misterio a estas frondas fantásticas, en las que todo parece posible. Estos alledos, nebulosos, que encierran quién sabe qué secretos. Las hallas, árboles amantes de la sombra y la humedad, tienen aquí, sin duda, un paraíso. Y el paraíso de las hallas lo es también de los que paseamos por estos bosques, dejándonos atrapar por su hechizo. Es precisamente la humedad que a ti impera la que hace que, en cuanto brilla el sol, podamos admirar un verdor increíble en los paisajes. Para verlos mejor, subimos al monte más alto y más cercano y accesible desde el puerto de Ibañeta. El monte Orsanzurieta, de algo más de 1.500 metros de altura. Un mirador incomparable de esta forma. Parecieran estos lugares ajenos a la historia. Lugares en los que simplemente conformarse con ver tranquilamente a los rebaños que por aquí pastan. Pero no es así. La historia está muy presente en estos sitios. Si miramos hacia el noreste, nos habla de ello la cumbre de otro monte vecino, el monte Urcull. En su cima, los romanos construyeron un monumento que servía para marcar la frontera entre la Galia e Hispania. Para seguir conociendo hechos que ocurrieron por aquí, bajamos al cercano puerto de Ibañeta. Y en él, nos acercamos a visitar un pequeño monumento. Un hito que nos recuerda otro episodio de la historia o de la leyenda, que a veces es difícil distinguir la una de la otra. Un episodio que tuvo estos lugares por escenario. Hace más de 1.200 años, habría sucedido aquí algo memorable. Algo que sería agrandado, como tantas veces sucede, por las crónicas y los poemas a lo largo de los siglos. Algo que tuvo, ante todo, un protagonista. Su nombre, Roldán. Roldán, prefecto de la marca de Bretaña, formaba parte de los ejércitos del emperador, que parece que habría dado nombre a este valle navarro que desciende desde aquí hacia Francia. Valcarlos. O sea, el valle de Carlos. Carlos. De Carlos el Grande. Carlos Magno. Una de sus muchas andanzas trajo a sus huestes a España. Por entonces, mayoritariamente en manos musulmanas. Las cosas no le salieron como pensaba. Y, tras sitiar Zaragoza y atacar Pamplona, Espoleado, además, por una rebelión de los Sajones, al norte de su imperio, Carlos Magno hubo de retornar. Y fue, precisamente, en ese camino de vuelta, al pasar de nuevo por los Pirineos, cuando sucedió el desastre del que nos hablan las crónicas. El cuerpo principal del ejército ya había cruzado estos puertos, pero no su retaguardia, en la que iba lo más granado de la nobleza franca, y que sufriría un ataque. El lugar en el que la tradición sitúa aquellos acontecimientos es Roncesvalles, que hoy, como entonces, sigue rodeado de bosques. Y a Roncesvalles vamos. Aquí, todo nos habla de aquella gesta. Todo. Dice la tradición que estos serían los parajes donde allá, por el 778, tendría lugar la famosa batalla narrada en la chansón de Rolán, el cantar de Rolán. Aquí, el caballero Franco y los suyos sufrieron una emboscada, siendo derrotados en la batalla. Y la leyenda nos dice que el último suspiro de Rolán habría sido, precisamente, en este lugar. Junto a esta iglesia, la iglesia de Santiago, alzada muy posteriormente, en el siglo XIII, como una de tantas iglesias en honor del patrón de España que se levantaron al pie de la ruta Jacobea, en cuyo inicio, por tierras españolas, estamos. Concretamente, el lugar estaría bajo esta construcción, que se considera la más antigua del lugar y que recibe el nombre de Capilla del Espíritu Santo, o Silo de Carlomagno. Dice la leyenda que aquí, en el siglo de Carlomagno, o Capilla del Santi Espíritus, fueron enterrados los doce pares de Francia, que murieron en compañía del caballero Roldán en la batalla de Roncesvalles. Pero lo que, de manera muy clara y sin duda, hay aquí enterrado, es una ingente cantidad de peregrinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!